Yo quisiera un mundo feliz Que los derechos de los niños se los den Para vivir Yo quisiera un mundo feliz Que los derechos de los niños se los den Para vivir Que en mi canto no decline Y reclamar a los gobiernos La igualdad Nacionalidad Nombre y educación A mi linda familia Mi familia, mi familia encantadora Te venimos del hogar Para saludarte a ti Por allí viene papito Que vienes así, que vienes así con el ojito Y me dice muy feliz Que vienes aquí Allí linda familia Mi familia, mi familia encantadora Te venimos del hogar Para saludarte a ti Por allí viene mamita Que vienes así, que vienes así con la manito Y me dice muy feliz Que vienes aquí A mi linda familia Mi familia, mi familia encantadora Que venimos Música Mi escuela Mi escuela la mejor Hoy en mi escuelita Una vez a ver Con mucha alegría La voy a querer Los niños y maestros Repiten con amor Que mi escuelita amiga Es siempre la mejor En el salón de clase Participan, sí señor Los niños y las niñas Recibimos comprensión Seguimos las lecciones Que dicta el profesor Con mucha autonomía Mi gran dedicación Música Cuando sea grande Seré un personaje Haré muchas cosas Muy lindas, muy buenas Cuando sea grande Seré un aviador Seré un ingeniero Quizás un doctor Seré un ingeniero Quizás un doctor Cuando sea grande Seré muchas cosas Una gran familia Muy maravillosa Cuando sea grande Seré un ganador Grupar es mi lema Seré un gran señor Grupar es mi lema Seré un gran señor Seré un gran señor Música 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 Música